TV Cable de la Cuenca Presenta Crema y Nata Tuxtepecana El personaje de Enredados Con unos lindos globos en tono lila y rosa Adornaban la mesa de regalos Así como un delicioso pastel Con el personaje de Blanca Nieves Y por supuesto, no podían faltar los regalos Por otro lado, los niños disfrutaban del Brinca Brinca Y los invitados llegaban para compartir una linda fiesta Donde hubo de todo Concursos, aplausos Y además, las Mañanitas con Estrellita En honor a la niña Jocelyn García Azamar Quien este fin de semana Cumplió siete añitos de vida Y fue acompañada por su hermanita Estefanía Y sus papis La señora Adriana Azamar Medina Y su papá, el señor Arturo García Canseco La pequeña pidió sus deseos Y le sopló a la velita del pastel Para luego darle la mordida Donde su orgulloso padre le regaló un beso a ella y a su hermanita Esta linda fiesta se llevó a cabo en el fraccionamiento de los mangos Donde todos disfrutaron de las piñatas Acompañados por Josie Como cariñosamente le dicen Por cierto Entre las niñas que pasaron a romper la piñata Nos encontramos a la pequeña Mía Hija de nuestra compañera Joanny González Quien disfrutó de las piñatas Pues muchas felicidades A esta niña que cumplió un añito más de vida Disfrutándolo con sus seres queridos Crema y Nata Tux de Pecana Crema y Nata Les presenta estas hermosas fotografías Son del pequeño Adaet Moreno Abarca Un hermoso bebé Que este fin de semana Además de recibir muchos regalos y piñatas Recibió también la bendición de Dios La lente de crema y Nata Saboreó este pastel En tono azul y blanco Acompañado de este angelito Y el número uno Además de ricas galletas En su alrededor Y en lo que la familia atendía a los invitados Adaet estaba en brazos de su tía Esmeralda Eso sí Muy atento a la cámara de crema y Nata Tux de Pecana Posteriormente se llevaron a cabo concursos Y luego el festejado fue cargado por su papito El señor Jorge Gerson Moreno Rivera Las piñatas dieron inicio Y uno a uno los niños pasaron a romper la piñata Junto con Estrellita Que no podía faltar Y luego de pasar los chiquitines a la piñata Adaet nuevamente disfrutó de otra de las piñatas Esta elaborada con cascarones de huevo Por cierto le llamó mucho la atención Y aquí estuvo en bracitos de su mami Jessica Abarca Avendaño Luego los invitados participaron de deliciosos platillos Captando aquí a nuestra compañera Sandy Mariscal Quien estaba muy feliz con su nieta Emily Para finalizar el matrimonio conformado por Jorge y Jessica Compartieron la foto del recuerdo con la familia Como el profesor Charlie Moreno La abuelita Olga Unice Avendaño Reyes El profesor Eliseo Abarca Sánchez Y los padrinos de Adaet Karina Collado Zárate Y José Alberto Domínguez Así que mil felicidades y bendiciones A este hermoso pequeñín Adaet Quien sabemos fue concebido con mucho amor Para Crema y Nata Tux de Pecana Janet Contreras TV Cable de la Cuenca Presentó Crema y Nata Tux de Pecana Chau